Coso para vos, ahora Está Coso, claro, que grandes los fans de Coso Estamos entre los fans de Taylor o los fans de Coso ¡Oye, Coso! Mirá, ¿quién tiene más? Taylor tiene más No, no sé, bueno, puede tener uno o dos Taylor tiene más Exactamente Qué lío con esto, eh Un escándalo Martín Ahí estamos, 11 y 40, eh Bueno, ¿cómo anda, Coso? ¿Bien? Bien, todo fantástico Hermoso, me gusta la Garúa Garúa Nada de tristeza Para mí la Garúa es re linda Bueno, sabés que bien que se le pone Le hace re bien a mis helechos y a mi monstera Tengo un helecho y una monstera ahí en el patio A mí me pasaba con las plantitas, ahí están hermosas Que están re felices Entonces yo digo, bueno, mejor Me gusta mirar cómo cae la lluvia Así por la ventana Hola, ¿cómo andás? Como salud Sí, me gusta mirar ¿Por la ventana? Me gusta, me gusta, me gusta ¿Qué sentido? Creo que nos pasamos mucho tiempo No sé qué sentido tiene Me gusta, me gusta también cuando voy manejando Ver cómo cae, a veces da peligro para chocar Ah, sí Pero me gusta Pero si mira cómo llueve, no mira el auto adelante Por eso No, y a veces me quedo mirando al... Vente para brisas Vente para brisas Y me quedo así y después me doy cuenta que no, no ¿Se da cuenta que es boludez? Pero nos quedamos ahí Es una boludez y uno se queda así como Nos quedamos ahí Qué lindo Sí, sí Bueno, aparte también es lindo que haya lluvia Por el hecho de que las palomas no salen con la lluvia Ah, no te gusta Ah, las odio Ah, las odio Ah, las odio, las odio Ah, sí Entonces como... ¿Le metería un cuetazo o no? Sí, totalmente No, cosa que vamos a hacer Bueno, no, está bien Blancas palomitas, ¿se acuerda Jacinta Pichimabula? Sí, no, no son blancas estas palomitas No Y no quiero tampoco... Hola, ¿cómo te va? No romanticemos a las palomas Sí, también porque... Las palomas son muy malas Sí, son malas, malísimas son Son malísimas Sí, sí, sí A mí me encantan las palomitas No, pero ¿por qué no te vienen a hacer huevo en tu maceta? No, sí tuve, tuve, las dejé ahí Pero sí, son tres meses que no podés abrir la ventana No, 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 no Un desastre Bueno, yo aprovecho mucho el día de lluvia para limpiar la ventana Uno dice que hay incoherencia, pero no, voy a explicar por qué Porque yo vivo en un octavo y si quiero limpiar con agua Pobre el vecino de abajo de todo Estuviste muy bien Que le llueve Y claro, que le llueve En cambio, el día de lluvia, aprovecho porque total ya se le moja igual Te lo agradezco yo como representante de todos los que vivimos en el primero Claro, que la ligan con todo No, mis vecinos, mis vecinos hacen No le importa No le importa, no voy a empezar a hablar de mis vecinos Ay, seamos mejores vecines Ah, pero si quiere hablar, hable No, no, no ¿Alguna queja? Tuve un vecino hasta hace poco que ya no es más vecino porque se mudó Pero un vecino que también tiene un programa acá en esta radio No me digas Sí, Leo Denuncia No Vivía en mi mismo edificio No, pero no puedo hablar de Leo porque va a hablar mal No, no, no puedo hablar de Leo No, no No voy a hablar mal, pero tampoco voy a hablar ¿Qué, lo tenía de vecino? Era mi vecino, fue mi vecino dos años, sí, exacto Dos años fue mi vecino Es jodido, pero no puedo hacer nada ¿Viste? ¿Qué cosa? Muy serio ¿Muy serio? Muy serio, muy serio O sea, dejó de ser serio el día que lo vi No sé si está bien contar esto No importa, un día bajó un pijama No, no, no Muy desagradable Ay, qué imagen Bueno, esa imagen no me la puedo borrar Entonces ella ahora viene y me habla No, el compromiso con el que yo No, no le creo Es como Santa Obiazati Siempre lo vemos de traje, vio Eso, eso Él viene acá en una presencia La presencia tiene que la verdad que es como suena Sí, sí Últimamente colapsó porque viene en remera Pero ¿Viste? En pijama ni No, en pijama es muy fuerte Yo lo hago en una reunión Yo he engastado Lo rasgo del consorcio Lo rasgo del edificio Bueno Escúcheme, coso Te cuento Hay muchos estrenos esta semana No hay muchos Hay un par Pero son lindos para los días de lluvia Sí, puede ser O sea, es lindo ir al cine un día de lluvia Así que por ahí la gente que pueda Pega un dos por uno Pega un descuento Se va al cine Hay lindas películas Hay una película de superhéroes Que a la gente le gusta Últimamente Este nuevo milenio Le gusta Esa es la que vi Te puedo comentar De Marvels Le dejaron ya el título Así como Ah, viene con mucha Viene así Es de Marvel Studios Sería la segunda película De la Capitana Marvel Pero si vos te ponés a contar No es la segunda Porque apareció en todas las películas De Los Vengadores Por ahí hay alguna participación En otro lado Y hay una serie En el Disney Plus De Miss Marvel Que es Otra Capitana Marvel Digámoslo así Como para que se entienda Que es muy interesante Porque es una Una nena Una adolescente Que es Kamala Kamala Kang Exacto Que es una Una chica De familia Iraní Entonces Está bueno Porque Hay Está La La Capitana Marvel Hegemónica Digamos La rubia Con todo el poder Después está La otra Capitana Marvel Que en la pantalla Voy a hacer un pequeño spoiler En la pantalla En el cine En la película No le dicen nunca La Capitana Marvel Pero en el cómic Si se la ha llamado También Capitana Marvel Que es La chica negra La chica de color Que también Tiene el poder Pakistaní Kamala Y Kamala Kang Que es la pakistaní Entonces hay de Hay como una Versatilidad Femenina De poderes Cosa que a mi Me gusta mucho Y está bueno Y ojalá que tenga suerte Porque la película Es muy entretenida Muy linda Y digo ojalá que tenga suerte En la taquilla Porque sacando Wonder Woman La super heroína No tienen suerte Van a destinar al fracaso En la taquilla siempre O sea nunca tuvieron así Una cosa La super heroína Las super heroínas O sea cuando hacen Una adaptación De un super héroe De la historieta En el cine Y casi siempre patinan Salvo Wonder Woman O sea la mujer maravilla Pero esta está Muy entretenida Distinto a los super héroes Distinto a los super héroes El super héroe Casi siempre algo garpa Garpa ¿no? Si ¿Qué es lo que sucede Con esta película? Esta película es muy entretenida Pero Tengo que avisar ¿Cuánto dura? Dos horas creo que dura Ah bueno Dos horas Pero por ahí Uno la disfruta Si vos ya venís viendo Absolutamente todo Tenés idea del universo Marvel Tenés idea de lo que pasó Lo que Lo que Se viene Por ahí Algunos Lo que se viene Porque Voy a saltar al final De la película Tiene Una escena Post créditos Que creo que Más de uno La estuvo esperando Desde hace Fácil Siete años A esta parte ¿Por qué? Porque Porque aparecen cosas Que vos decís ¿Y por qué Nunca vino Acá? Y o sea Como que No mezclaron todo El universo Marvel En el cine todavía Y bueno Ya estoy demasiado diciendo En la escena Post créditos Es como que dijeron Bueno Ahora sí Ahora vamos a jugar Con todo el mazo De cartas Marvel O sea Si no estás Ahí en Teba Te perdés Alguna cosa Te perdés Pero la película Es entretenida Porque vos te das cuenta O sea Va la cosa Con mucha acción Se entiende Cuál es O sea El problema Es Hay una raza Extraterrestre Que se está extinguiendo Porque el planeta Está mal Por una acción Que tuvo esta Capitana Marvel Rubia Y entonces Esto se la agarraron Con otros Extraterrestres Y empiezan A tratar De aniquilar Los planetas Para tratar De llevar cosas A La recomposición De Su hábitat No voy a apoyar No quiero apoyar Nada mucho No voy a contar Pero es muy divertida De ver Tiene música muy linda Es graciosa Es graciosa Es graciosa Tiene humor Una película que tiene humor Así que bueno Vale la pena ser vista Si no te gustan Las películas de superhéroes Y si te gusta el terror Que toda la semana Se estrena una Pero una linda de terror Bueno La que se estrenó Esta semana Que no la fui a ver ayer Porque no quería ver dos Entonces hoy voy a ir a verla Ajá Es Una película de terror Argentina Pero la que ganó El premio En el festival de SIDGES Como mejor película Del año O sea El festival de SIDGES Es el festival De cine De género De terror Que hay en el mundo Se hace en SIDGES Todos los años Se premia a las películas de terror Se premia a películas de terror La mejor película del año Es esta película Que se llama Cuando acecha la maldad Y ya Desde el trailer Vos ves eso Y decís Esto me incomoda Es cuestión de Gente poseída Pero en el campo nuestro Que vos O sea Vos Instantáneamente Vos empezás a ver las situaciones Y te ubicás en el lugar Porque es muy Muy cercano Y a la vez Es como Como tiene una cierta universalidad Porque bueno Si que viene el demonio Y se le mete a alguien Y quiere Reventar a todo el planeta Esas cosas apocalípticas Bueno Pero Muy bien filmada Se ve muy bien Muy bien los efectos Por lo que se ve en el trailer Está dirigida por Demian Rugna Que dirigió una película Llamada Aterrados Que también Tuvo muy Mucho suceso Entre la gente Que ama Este tipo de películas Y Ya sea en este país O afuera O sea Es exportable Y de hecho Lo es Tiene uno de los carteles Más bonitos Por más que lo que se ve No es muy bonito Pero mejor diseñado Vamos a decirlo así Del cine nacional Que yo he visto últimamente Es un cartel rojo Que tiene En primer plano En sombra Una persona Que está arrodillada En el medio del campo Con un hacha Apuntando Hacia sí mismo Como que se va A pegar un hachazo Pero Es feo eso Es feo Es feo Pero Es lindo el cartel Es lindo Un cartel de terror ¿Cómo se llama la película? Cuando acecha la maldad ¿Pero es de acá? Sí, Argentina Ah, esa es la que te preguntaban Esa es la que me preguntaba la gente No la fui a ver ayer Porque la estrenaron ayer Pero la voy a ir a ver hoy Seguramente me va a gustar Sí, ¿no? Sí A vos te gustan, Gaby Las de terror Me encantan Están buenísimas Me encantan Ay, pero A mí me está seguro Y, o sea ¿Por qué me gusta? ¿Por qué yo supongo Que me va a gustar? Porque no es de esas películas De terror Que te estrenan Tres por mes Que es una cámara Siguiendo a una chica Que va corriendo desesperada Y de golpe salta un gato Y te pone una música fuerte Sí Que para sobresalto Y cosas así No, esta es de Situación de que vos estás Con alguien que parece Que tiene el diablo adentro Y es feo Y te mira Ya está Y la música No, no No, no Esa ya me pone re mal Ya, ya, ya mismo No, es así Espero que no usen ese recurso Que muchas veces Hacen la mayoría De las películas estadounidenses De ponerte el clima La música La cámara Para la atención Y al final no era nada Y al final Bueno, pero ese es un Es parte del género Es parte Pero a veces Y después de golpe A veces abusan Sí, a veces abusan Y después a veces Pasan esas cosas Y te ven como vos decís Bueno, es como lo del El pastorcito y el lobo Claro O sea, te lo usan varias veces Y después cuando te aparece De terror Te lo mandan de golpe Y vos Te pega el susto Sí, claro Bueno, está bien Bueno, eso No sé si hay Alguna otra cosita más Dígame No, estoy viendo En el Cairo Este fin de semana Reina Animal Reina Animal La de Sofía Gala La de Sofía Gala Está en el Cairo esta semana Jueves Bueno, ayer fue Viernes Sábado y domingo Muy bien Y hay que verla Ya el que no vio Puan A esta altura Hoy a las 6 de la tarde En el Cairo Y mañana sábado 10 y media de la noche Sí Y también Si hay alguien Que por ahí quiere Porque no le dan los tiempos O quiere otro tipo de sala También está en las salas comerciales Todavía Sí En algún horario Sí O sea, sala de shopping Y ese tipo de cosas Muy recomendable Parece que sí Parece que sí Hasta ahora no escuché Nadie que me diga No, pero al final Viste que hay mucho ruido Y pocas nueces No, no Hasta ahora todo el mundo Dice que está bien Muy bien, sí Así que bueno Y recordemos por ahí De qué trata Puan Porque uno dice Puan ¿Qué es Puan? Bueno, Puan es Es el nombre con el que se conoce A la Facultad de Filosofía En Buenos Aires Y Nos cuenta la historia De un señor Que es docente universitario Que está en una cátedra Como Yo no sé si asociado O junto O sea, está abajo del titular El titular Se nos va Fallece Y entonces él Piensa Bueno, qué suerte Ahora Me toca a mí Me toca a mí Pero qué pasa Se te abre un concurso Y te viene uno de Europa Con todas las Las ínfulas Y qué sé yo Y se le presenta en el concurso Haciendo que corra riesgo Que él pueda Seguir con su carrera docente Es muy linda Una situación que Uno la ha vivido En la vida Y Estaba tan seguro En su carrera Que le cae Exacto Te cae Se estructura todo Bueno Está bueno Está bueno Y está bueno también Para ver un poco De cómo es la cuestión De la Porque por ahí Se habla mucho Sobre la Educación pública Y hay que ver Y hay que ver Y hay que ver un poco Dicen que sobre todo Eso es lo que está bueno Que uno ve Cómo es la cosa En la universidad Que por ahí Uno dice mucho O sea Mucha gente se abre Abre la boca Y dice un montón de cosas Y bueno No Primero Fijate Cómo es Y bueno Eso nos refleja un poco Buenísimo Con partes De humor Muy interesantes Te va contando En una forma De comedia Pero Fijate cómo es la realidad Sí ¿Vos la viste Gabi? Sí Sí La vi La vi hace algunas semanas Y vale para esta época Vale para esta época Creo que es muy importante verla En una época como esta Sobre todo Para tratar de defender La educación pública Exacto Pero me parece Muy lindo Cómo el director Digo Más allá de que uno Rápidamente Empatiza con aquel Que estaba esperando Ese cargo Y Y se pone malo Con el que viene De otro lado Pero me parece Que el director Trabaja muy bien Y los guionistas Entender también Al que viene Del otro lado Y por qué No es que es un Bueno y si está preparado Claro Claro ¿Por qué no? Claro ¿Por qué no? También existe esa posibilidad ¿Por qué no uno No está abierto al cambio? También Eso también es una cosa Sí Bueno pero Hay veces que más vale no cambiar No digo más nada Depende para qué Coso ¿Sabe la consigna de hoy De pronto ahorro? Escuché algo por ahí La palabra Es una palabrita Ah es una palabra sola Que hizo delirar A las fans De Taylor Swift Cuando pronunció anoche En su recital Una palabrita En castellano ¿Vos sabés que no? Yo sé De lo que dijo Uno de los bailarines ¿Uno de los bailarines? Sí ¿Qué dijo? Ni en pedo Dijo En castellano ¿Ah sí? Sí ¿Así dijo? Sí Y ahí todas hicieron ¡Waaah! Porque dijo algo Claro Pero bueno Porque ella le hizo una pregunta En uno de esos temas Que todas las chicas Estaban Eso sí Todos los videos que vi Estaban Bueno Las alternativas son Dijo ni en pedo Esa es una buena Dijo hola O dijo váyanse a cagar Ah es fácil Bueno No sé Hay que acertar Gracias Coso Bueno Gracias sí Igualmente Queda un ratito Dale que nos queda poquito